¡Suscríbete al canal! Entonces, voy a coger a este, manzanicas. Voy a coger a este. Este ya está domesticado, ¿no? Sí. Vale, pues voy a coger aquí al coleguilla este. Y juntando aquella cebra me va a venir muy bien. Y ya os diré por qué. Bueno, juntando a estos dos. A ver, ¿tenéis oa pica de setas? Sopa de setas y calabaza. Le va bien a estos para el apareamiento. Vamos. Tienen que estar domesticados con nombre. A ver. Negrín. Uy, va. Tengo el bloc mayo expulsado. Y este lunarete. Venga. A ver. Calabaza batí. Y calabaza batí. Vale, tienen que estar nombrados. Bueno, ahora les vamos a dejar tranquilamente a ellos. Porque de estos dos caballos sale uno que tiene lunares negros directamente tipo dálmata. Se dio la cebra. Cago en la leche. El lunares negros tipo dálmata. Y con ese lunares negros tipo dálmata juntándolo otra vez con otro caballo negro. ¿Esto cómo va? Uf, qué de cosicas. Me voy a dejar ahí a los zánganos porque me parece absurdo meterlos aquí en el... Uh, madre mía. ¿Pero qué de cuántos hay aquí? A ver. Vosotros dos. ¿Qué pasa? ¿Qué necesitáis? A ver. Tenéis que juntaros un poquitico más. Así. Y tú, tira para allá. Va, va, va. Va, va. Es un bamporrero aquí juntando caballos. ¡Uy! ¡No! ¡No! ¿Que yo qué quería cerrar la puerta? Vale, perfecto. ¡Perfecto! Vale, voy a ver si cojo más calabazas porque me va a hacer falta para criar algún caballico más. Y... Yo creo que os va a gustar. Os va a gustar mucho, ¿eh? Os va a gustar mucho. Os va a gustar mucho los caballos. Voy a ver si puedo descraftear las... Estas y a tener unas semillicas de calabaza. De calabaza. ¿Qué falta me van a hacer? A ver. Primero tú. Nada. No hay manera. Se quedan con la linternica. Vale. Pues tengo nueve semillas de calabaza. Voy a plantarlas. Y las dos con linternas, pues las dejaré donde estaban. Porque total... ¿Qué más me da? Que estén ahí o que no. Así que tú aquí. Y tú aquí. A los caballos para que críen hay que dejarles un huequecillo. Tienen que... O sea, huecos. Tienen que estar tranquilos. No puede haber caballos alrededor. Madre mía, la que se está juntando aquí. De repente la cantidad de caballos que hay. Humo. Humo. Bueno, como veis he aplanado. Me tomé mi tiempo aplanando toda esta zona para... Para hacer un estable en condiciones. Que no he hecho todavía, evidentemente. Pero lo haré. O sea, viene un establo aquí. Además de un tamaño... Bueno. Bien. Considerable. A ver, ratoncito. Joder. Plantación de... Aquí tengo mi azadica. Lo que tengo es el cubo, joder. O sea, ¿cuántos cubos tendré arriba? Más o menos así. A grosso modo. A ver, pues bueno. Te planto a ti aquí. Vale. Pues tú para acá. Tú aquí. Tú aquí. Tú aquí. Y tú aquí. Perfecto. Ok. Pues nada, ahí está. Calabazas. Calabazas para... Fuf. Voy a hacer una plantación de... O sea, tengo mejor plantación en el reto hardcore que en este. Madre mía. Qué locura. Ay. Tengo este motor apagado. Para que no consuma. Sí. De hecho. Voy a por más... ¿Tiene caballito? No, todavía no. Pero vamos. Están en ello, ¿eh? Están ahí... Que sí, que no, que sí, que no. Que uy, que vengo. Voy a comer algo. Voy a todos lados corriendo. Y así me pasa. Eh... Ah, ¿por qué subía yo? Madre mía. Viva mi déficit... Ah, por un cubo. Viva mi déficit de atención. Eh... Voy a dejar aquí las semillas. Sí. Ah, sí. Vale. Perfecto. Eh... Huevo arriba. Este corazoncito va a venir muy bien a la hora de hacer... ¿Dónde está el cubo? Aquí hay un cubo. ¡Un cubo! Para hacer plantación. Vale. Esta noche haciendo... ¿Puedo dormir ya? Todavía no. A ver los hornos, ¿cómo están? Tortilla... Ah, subía por carbón, ¿verdad? Madre mía. Lo que os digo. Déficit de atención brutal. Vale. Pues bajo, pongo el carbón y me subo corriendo. Hasta luego, perrico. Sí, pues van a empezar a salir ya los malos. Y... Tampoco queremos... A ver, maquínica de carbón. Ven para acá. Bueno, pues ahí está, todo el carbón. Venga, que la máquina funcione y que comience a producir aquí esto. Vale. Esto lo cojo y lo voy a dejar aquí. Tengo un montón de esto. Me lo voy a llevar. Vean, me las arriba las dejo donde la comida. Esa colmena sigue funcionando. Y aquí de momento no hay caballito. Bueno. A ver si por la mañana nos espera una grata sorpresa. Que sea el caballico lunares. Os digo eso porque hace falta el caballo de lunares... Para... Hace falta el caballo de lunares... Para poder obtener un caballo vaca. Tela, ¿eh? Y para obtener el caballo vaca... O sea, con el caballo vaca es cuando puedes... Domesticar una cebra. Y con la cebra ya... Cruzándola con un caballo... Es cuando se obtiene... Se empieza a obtener ya, bueno, pues... Los caballos chulos. Que son el caballo... A ver, ponte arriba. Estos hornos la verdad es que son rápidos, pero no tanto como yo quisiera. Voy a organizar un poquito los cofres. Y... Qué gusto tener este botoncito. Es un gustazo tener ese botón. Tengo estanterías, tengo un montón de cosas. Eh... Voy a dejar esto... Aquí... Voy a dejar este... Voy a dejar esto aquí... Con la lágrima de Ghast... Va mejor para hacer las... Las... Las pociones. A ver, voy a sacar los discos... Bueno, voy a ordenar esto un poquito... Mientras... Estoy esperando a que quiera los caballos. Tengo una gana de que críen ya de una puñetera vez. A ver... A ver... Vale... Buena música. A ver este... Vale, feo. Bueno, vamos a meter aquí los discos. Ya sabéis que lo vamos aquí apilando. De esto ya tengo varios. A ver... Cositas preciosas. Aquí... Esto, esto, esto... Las tortillas ya se han hecho. Vale. Eh... Voy a dejar este cuenco aquí arriba. Eh... Ya escuché vuestros consejos para plantar setas. Los he leído, vamos. Así que... Muchas gracias. Perfecto, perfecto. Me viene muy bien. Muy bien. Uy, se ha quedado ahí una sola. Eh... Ya os digo. Me vienen muy bien los... Los truquitos que me disteis para... Para hacer las... Eh... La... Lo de las setas. Y... Nada, luego los pondré... Los pondré en práctica. Más adelante, no os preocupéis. Me haré... Me haré eso. Me haré unas... Unas setas gigantes. Nah, perdóname. Es que estaba mirando una cosa. Déficit de atención. Os lo he dicho muchas veces. ¿Qué le vamos a hacer? Uy, qué pocas... Qué pocas... ¡Oh! Qué pocas antorchas tengo, ¿no? Voy a hacer antorchas y a dormir. Palicos. Ya sé que me hace falta, pero bueno. Ya me he nostálgico. Ahí está. 63 antorchas. Palicos para acá. Bueno, en la bolsa de Arquimia llevo mucha mierda, pero ya la he de... Ya le... Bueno, estos pollos sí, claro. Estos pollos los voy a poner aquí a cocinar. Y... Las churriticas de Arquimia también. A dormir. ¿Qué pasa, perrete? ¡Perrete! ¡Sst! ¡Eh! ¡Eh! Mírale. No me hice ni caso el cabrón. Como no lo saco... Anda, ven... No, 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 no. Espera, quieto. Quieto. Quieto que me distece a los caballos. Ahí, quieto. No te muevas. Voy a mirar desde lo alto de mi mirador si tenemos caballico nuevo. ¡Ahí está! ¡Míralo! ¡Ahí! Ahí está. El... Ya tenemos el paso previo al caballo vaca. ¿Y ahora ese caballo cuánto le cuesta crecer? Pues un cojonazo. Pero como es con a base de trigo y tengo muchísimo... Voy a bajar con un par de stacks de trigo y se los voy a dar. ¡Pa, pa! Así. Sí, señor. El cubete va a ser para hacer la plantación, ¿verdad? Sí. Bueno. Ahora... Ahora bajo y vamos haciendo cosillas. Bien, 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 bien. Ahí está. Ok, ok, ok. A ver, ratón. Fuera de la plantación, por favor. Esto es para que... La calabaza es para que el caballo... Para que los caballos se enamoren entre ellos. Bueno, pues vamos a cebar aquí al amiguete, a Lunar... Se llama Lunarete, pues se llama Lunarín. Fijaos cómo crece, mirad. Dándole de comer. ¡Vamos para arriba! ¡Venga! Miradle ya, un adolescente. Ahí está. Un adulto. Ahí está. En plenitud. En la plenitud de su vida. A ti no te voy a dar. A ti te voy a llevar de aquí. Porque ahora necesito... Que Lunarín se quede... Solo con un caballo negro. Que es este. A ver, te voy a poner... ¡Ay, no tengo manzana! ¡Ostras, no tengo manzana! Bueno, me está sonando el teléfono de casa. Lord, no lo perdáis. Pues necesito una manzana. Necesito una manzana, sea como sea. Hay narices. No, no voy a coger el teléfono. Paso. Que suene. Que suene todo lo que quiera. La gente me llama al móvil. No me llama al fijo de casa. Al fijo de casa solamente me llaman con promociones. Cansinos. Que son unos cansinos. Necesito una manzana. ¡Vamos! Dame una manzanica. Mira ahí el despistado este. El hombre lobo. El hombre lobo a mí en verdad me da como penilla. Está ahí solico. Nadie le hace caso. Miradle. Ahí con las ropas ahí. Ajadas. El pobrecico. He dicho ajadas y él es el capo en este momento. Está pensando. Oh, Dios mío. Ha leído. Por favor. Una manzana. Necesito una manzanica. Gracias. Desde que de aquí no la veía. Anda, una vejilla por aquí. Una cabrilla. Vamos. Ay, ahí está. Aquí está, aquí está, aquí está. Perfecto. ¡Oye! ¿Qué cojones? ¿Te las comió tú? La madre que te parió. Lárgate de aquí. Largo. Largo que vienes a comerte mis manzanas, cabrona. Tú sabes lo que me cuesta sacarla. Obtener manzanas. Uy, más dos de piel. De puta madre. Eh, fuera. Por favor, una manzanita. Que no cuesta nada. Es tan random la abstención de cosas de Minecraft. Me la cojo el creativo, eh. No me corto un pelo. Ya, he talado demasiados árboles como para que no me des una manzana. Eh, talo un par de árboles más y como no me des la manzana, la cojo, la cojo, la cojo del creativo porque me parece absurdo, coño, tener que estar aquí esperando. ¿Aquí no hay árbol? Ah, sí. Ah, y había cuatro, había cuatro ramitas ahí. Por un, por un tótem. Aquí hay. Bueno, pues bien, ha habido suerte. Eh, dirt, fuera. Bueno, vamos a domesticar a... ¿Cómo es chico de llamar? No me acuerdo. Me, me, me lío. Estas nada más que vienen, ha da por saco. Y epale. Aquí. Bueno, eh... Me hace falta esto, me hace falta esto, me hace falta esta silla. Con esa silla también se domestica. Con esa silla también se domestica, sí. A ver. Dalmatín se llama este. Dalmatín. Parece una marca de CDs, vírgenes. Vale. Bueno, pues ahora. Este pa' ti y este pa' ti. ¡Hala! Ahí os quedáis. Ti, 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 ti. Yo, mientras tanto, pues a lo mejor me hago un sembradillo rápidamente. El cubillo. A ver, para hacer el sembrado. El cubo, aquí. Eh, las semillas que no las tengo aquí. Vale, perfecto. Muy bien. Chinchirín. Bueno, voy a subir arriba, voy a dejarles a estos un ratico. Aquí, la calabaza. Ah, sí. Muy bien. Molve. Arriba. A ver, semillicas. Yo creo que voy a dejar la parte de arriba solo para... Semillas de melón. Me voy a plantar melón también. Sí, ya que estoy. ¿Por qué no? Why not. Aquí hay manzana. Chinchitito, hijo. Que está muy tontaco. Y a ver dónde voy a dejar cosas. Me deja aquí las bolas de slime. Tengo más cubos ahí. Voy a coger más cubos. Cactus. No sé para qué guardo cactus. O sea, es un poco achurdo. Soy un poco diógenes, ¿eh? No sé si os dais cuenta. Soy el diógenes de Minecraft. A ver, no. Esto es madera. ¿Qué cojones? Aquí. Plic, clic, clic. Los palitos tampoco me hacen falta. Ahí. Las pieles arriba. Árboles tampoco me hacen falta. Y luego. Estos son espadas. Esto. El mechero. Carbón. Antorchas. Más semillas. Más huesos. Qué de cosas. Qué de cosas. Joder. Sí, esto. Vale. Tengo muchísimas cosas, ¿eh? En el inventario. Joder. ¿Dónde están las armas? ¿Dónde están las armas? Acá abajo. Vale. Esto, esto y esto. Y aquí este. Me piro abajo. Vamos a ver. No sé si se va a caballico ya. Pero bueno, yo voy a mirarlo. Nada. Sí, el caballo que sale de... Hola, gato. El caballo que sale de estos dos... Se supone que es un caballo vaca. Sí, sí. Como lo veis. Un caballo vaca. Y... Me voy a seguir aplanando aquí. Y con ese caballo vaca... Lo que puedo hacer con ese caballo vaca... Lo que me da acceso... Es a... Domesticar... Ya lo he dicho. Una cebra. Que tengo que buscar una cebra virgen por ahí. Salvaje. Virgen no, salvaje. Es para que hay una cebra virgen para nada. Es para que hay una cebra salvaje. Bueno, pues con esa cebra salvaje... Me hace aquí el sembrado más grande. Aquí no. Por aquí. Pues para que hay un sembrado importante. Porque para hacer crecer los caballos... Necesito mucho trigo. Aunque tengo mucho trigo ya, ¿eh? Pero bueno. Básicamente estoy haciendo un poquito de tiempo. A ver si... Hay un caballo todavía. Fuera esta luz. Y... Vamos a ver. Primero, a por agua. Unos cúbicos de agua. ¡Opale! ¡Muah! ¡Muere! Aquí. Azada. Y... Yo estaba haciendo aquí arriba. Porque aquí abajo va el establo. Acuérdate, chinchetillo. Establo. Vamos a ver tal que por aquí. Vale. ¿Agua infinita? No. No, no tenemos agua infinita. Pero bueno. ¡Coge! ¿Cómo se hace el agua infinita? No me acuerdo. ¿Quieto? Ahí. La azada aquí. Y yo necesito comer. A comer. ¿Vosotros qué? ¡Ay! ¡Ya está! ¡Miradlo! ¡Ahí está! ¡Este! ¡Este! ¡Este es el bueno! ¡Este es el bueno! En este caballo es el que tengo que ir. Venga. Crece ahí como un campeón. Venga. Adolescente. Venga. Aquí estás en cuarto de la ESO. Vale. Estás en BUP. Muy bien. Voy en BUP. Soy bachillerato. Venga. La universidad. Muy bien. Eres un caballo de provecho. Eres un caballo de provecho. Como tú no hay otro. Y... No. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa. Vea. Coño. Me tengo que domesticarle. No es que vaya a hacerlo. Es que tengo que hacerlo. Toma, Monín. Te vas a llamar... Eh... Bacallo. Qué original eres, Incheto, hijo mío. A ver. Y yo creo que una silla de estas también vale, ¿no? Sí. Claro que sí. Pues ahora, ¿qué hay que hacer? Recorrer mundo con este caballo hasta encontrar una cebra. Porque luego, juntando una cebra con cualquier otro caballo, es con lo que se pueden hacer los caballos chulos. Eso ya lo veréis. Yo creo que va a ser en el siguiente capítulo, por el tiempo que llevamos ya. Joder, una cebra por aquí. Es que no son fáciles de encontrar tampoco las cebras, ¿eh? Cuidado, serpientes. Los caballos y las serpientes no se llevan muy bien, ¿eh? A ver, un momento. Te voy a dejar... Sí, tú eres un caballo muy preciado en este momento, ¿eh? Que lo sepas. Aquí te quedas. Con tus pás. Uy, ¿este pollastre? Si yo no he sido. ¿Cuántas, cuántas? ¿Qué zona de tierra os llegaba a regar esto? Creo que eran... Hasta aquí, ¿no? ¿Aquí? Así. Pues nada, semillicas, aquí. Y luego habrá que ponerle alguna lucecilla, ¿no? Que crece mejor, ¿verdad? Con... Con antorchas iluminadas. A ver. Así, 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 y así. Este aquí se va a quedar para las calabazas, claro. Sí, señor. Bueno, pues nada. A ver si... Sí, yo creo que lleno todo esto. ¡Justo! ¡Toma! ¡Anda! ¿Eh? Pasadre de imposible. Bueno, a ver, voy a poner aquí. Uno. Dos. Tres. O sea. Tú, fuera. Un, dos, dentro. Un, dos, tal. Uno, tal. Un, dos, tal. Un, dos, tal. Así. Y aquí. Y aquí. Perfecto. Pues ahora... ¿Ahora qué toca? Ahora toca esperar. Esperar a que aparezca una cebra. Intentar sacar una cebra así... Debajo el brazo. Que no es fácil, ¿eh? Porque hay que espalnear caballos como un loco. Hasta que te toque una cebra. Madre mía, hay un hombre lobo. Y no quisiera yo tener que pegarme con él. No quisiera yo tener que pegarme con él. A ver... Bueno, aquí queda este sembrado. Y... Voy a tener que hacer aquí... Aquí, así. Ah, sí. Para las semillas de... Ay, ¿dónde están mis semillicas? Vamos a plantar de melón. Vale, bien. Pues ya está. Calabaza y melón. Perfecto. Ese cultivo podría estar mucho mejor optimizado. Lo sé. Lo sé, lo sé. Mirad uno, bro. No me peguen, no me peguen, no me mates, no me mates. No me peguen, no me mates. No me peguen, no me mates, no me mates. No me mates, por favor, no me mates. Mira. Para explosión la mía. Flipao. No se ha roto nada aquí, ¿verdad? No ha muerto nadie. Bien, perfecto. Mira, mira, es neto, ¿dónde se ha ido? Voy a subir a casa y a dormir. Y... Esa cebra que apareció antes al principio... Me parece a mí que no... No va a volver. No va a volver. Siempre puedo hacer eso, lo que os digo. Intentar generarla, pero vamos. Es una locura. ¡Hola! ¿Ya me hablas perrete? ¿A que sí? Anda, golfete. Y claro. Ha salido a dar una vueltecita. Y así está. Estoy contento. A ver, más... Esto aquí... Más tortillas. Madre mía, la cantidad de tortillas que tengo aquí. ¡Puf! ¡Qué locura! ¿Necesito semillas de calabaza? Pues sí. Ahí va, con ocho semillas. Yo las planto y ellas que crezcan... De momento, es un poco asilvestradas. Si planto una aquí, otra aquí... No. Aquí, aquí... Y otra... Ahí. Ok. Vale. Me cojo... Me cojo a vacallo y me voy. Por ahí. Me busca mi fortuna. Vamos, corre, campeón. ¿Por dónde voy a buscar? Joder, ¿dónde voy a buscar yo? Un momento, ¿qué quiero? A ver. Vamos a ver, tú. Hola, copito. Que eras blanca hasta... Qué poquito corren estos. Ir por el asnete que está ahí solo... Me da un poco de pena. Ven aquí, majo. ¡Quieto! Asnete, quieto que te cae... ¡Ya está! ¡Ya está! Mira que te lo he dicho. Ni puto caso. El caballo... El asno. El anno. Anno. Con H. A-H-N-O. Anno. Este es un anno. ¡Eh! Tranquila. No corren al cabrón. Pero es simpático. Vea, con sus orejicas. Se pueden hacer mulas también. Las mulas son estériles. Son el subproducto de un caballo y un asno. Un burro. A ver, bacallo. Que nos vamos. Nos vamos en busca de nuestra aventura. El caso es que si encontramos una cebra... ¡Ay! ¡Hostia! Ha dolido, eh, amigo. Ya ya lo sé. Si encontramos una cebra que esté muy, muy lejos, ¿qué hago? Te tengo que dejar a vaya abandonado. Voy a buscar cebras. Vale. Vamos a hacer un poquito de magia. Vamos a hacer un poquito de magia. Vamos a hacer un poquito de magia porque me parece a mí que aquí cebras, lo que son cebras, no van a aparecer. Así que, ven un momento. Te vas a quedar... Te vas a quedar por aquí, por la zona, ¿eh? Aquí quietico. Aquí. Que yo ahora mismo vuelvo, ¿eh? Y... Vamos a ver... Vamos a ver de qué somos capaces. A ver si somos capaces de generar una cebra. De algún modo así... Espectacular. A lo pro. Así que, dame un segundico y... Ahora mismo estoy con vosotros. Bueno, pues... Tampoco preguntéis mucho, ¿eh? Lo que pasa por aquí. En fin. Aquí está la caballada padre. Aquí estoy subido a lomos de... Bacallo. Y al lado... A lomos de bacallo es cuando puedes... Domesticar a la cebra. Que se va a llamar... Cebra. Con Z. Perfecto. Y ahora ya podemos ensillarla. Y aquí se queda nuestra cebrica. ¿Y qué vas a hacer? Pues llevárnosla. Lo hace que hay que llevársela. Ven aquí. Ahora vengo... Ahora vendrá por este. Cuando vuelva, este o no está... O está aquí solo. Ya veréis. No me ha costado mucho, ¿eh? Solamente tengo que spawnear... Unos 30 caballos aproximadamente. Y... Y han aparecido. Esos caballos que spawneas ahora desaparecen. Y... Y se quedan ahí... Normal... O sea, se queda la situación ya... Se normaliza. Bueno, pues aquí tenemos a... A ver, me llevo al lunarete. Sí. Me llevo al lunarete. De aquí. Y aquí lo que quiero hacer es comer. Porque al final me va a morir. Tanto... Dedicarme a los caballicos. Bueno, pues ya tenemos la... La cebra. La cebra es... La piedra angular de los caballos... De los caballos que son especiales, por así decirlo. Eh... Yo creo que en el siguiente capítulo... En el siguiente capítulo, directamente, cuando comience... Vais a ver cómo... O sea, cuando críe... ¿Veis? Ya no está... Solamente está... Bacallo allí. Cuando comencemos el próximo capítulo, vamos a ver directamente... Cómo se crea un caballo muy... Muy chulo. Lo he visto. Lo he visto antes y... Y me ha gustado. Me ha gustado mucho en las instrucciones. Así que... Nada. Yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que hayáis disfrutado. Desde este... Este caballo es... Eh... Muy especial porque es el único desde el que se pueden... Eh... Domesticar cebras. Pero bueno. Si encontrar otra cebra, pues podría... Domesticarla. Tener un criadero de cebras. Y con ello, pues... Eh... Cebras infinitas, por así decirlo. Bueno, chicos. Pues nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Like favoritos. Comentad. Y... Esta se ha quedado... O sea... Me acabé de producir esta reina. Esta colmena. ¿Sí? ¿Y funciona? ¿Qué cojones? Pues nada. Será una... Una abeja común. Qué cosa más rara. ¿Y tú qué? Tú sí. Tú esta, claro. Vale. Bueno. Lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo. Like favoritos. Comentad. Y... Nos vemos en el siguiente vídeo donde tendremos... Un caballo especial. Me vuelvo a subir a casa. Me gusta acabar aquí todos los capítulos en casa. Que es como... Cuando acabas una dura jornada laboral. Vamos a ver este anochecer. Que os va a encantar. Mirad qué bonito. Por favor. Allí con los escorpiones de fondo. Copito de nieve. Que era blanco hasta que... De un susto se volvió marrón. Y ahí está el sol. Escondiéndose en Minecraft. Y sí. Mis queridos amiguetes. Nos vamos. Nos despedimos. Hasta el siguiente vídeo. Un saludo. Y... Hasta luego. Qué bonito, por favor. Madre mía. Estoy a punto de llorar. Joder. Suscríbete. Chincheto. Suscríbete. Don Nacho. Suscríbete. Chincheto. Suscríbete. Don Nacho. Suscríbete. ¡Hija!